Pues la verdad, andamos muy contentos, es un poco nerviosos. Los gemelos de la sierra, los plebes del rancho de Ariel Camacho y Cristian Odal, se unieron para hacer un especial de Navidad y así agradecerles a los fans su cariño. Pues no cabe duda que este ha sido un gran año para todos, especialmente para Cristian Odal, quien ahí mismo nos confesó cómo lo ha transformado el éxito. Últimamente me he cuidado mucho porque quiero tener una imagen para los fans. Antes sí me valía mucho, pero ahora ya me estoy educando más para que se vea algo visual también. O sea, ya trato de estar más rasurados que casi siempre o no sé, la cara ya no pensé que yo tenía la maña de pescarme en los barros. Y ahora que se acercan las fiestas, le preguntamos cuál es la anécdota que más recuerda de la Navidad y resulta que es un regalo que nunca le trajo Santa. El regalo más hermoso que me han hecho ahorita en el 2017, que o sea que no se me va a olvidar, es un Woody. Mis papás a como podían me regalaban juguetes y así, pero me regalaron uno como de trapitas y chiquitos. Y en eso llegaba un primo mío y con un Woody grandotote de plástico, le sacaba, le jalabas el hilo y hasta hablaba. Y todo el asunto, pues yo lloraba mucho porque quería el Woody grandote. ¿De acuerdo? Tienen una anécdota donde dicen que yo decía, ¿cómo me quedan gordos por pobres? Que yo le decía a mis papás eso. ¿Y cómo recuerdan sus papás esta anécdota? Sí, no, lloraba mucho porque estaba él chiquito y como me cae un gordo por pobres. Y no, aventó el de él y empezó a... Estaba maravillado, pues, y él quería el grandote y le dije, no, mi amor, yo no puedo. Y lloró como por meses, yo creo. Pero un punto a su favor es que ha sido un gran hijo. Pues fue un niño muy cariñoso siempre, muy inquieto, ha sido muy noble él. Nosotros estamos muy bendecidos con nuestros hijos porque la verdad sí respetan mucho la palabra de uno y el consejo. ¿Todavía se deja regañar? Sí, todavía, todavía. Hace caso, ¿no? Todavía es dócil todavía. En el continente asiático han tenido un especial protagonismo. María Pumlater aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.